Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a probar comida rápida mexicana. O bueno, comida rápida del Oxxo y del Seven, porque me fui a los dos y compré algunas cositas para que probemos juntos. ¿Vamos? Elegí hacer este vídeo porque en mi primer viaje a México, como estábamos mucho tiempo en la carretera, solo encontrábamos Oxxos. En cualquier lugar había un Oxxo y muchas veces el Oxxo fue lo que nos salvó, literal, era lo que tenía para comer. Por eso, bueno, me dio un poquito de nostalgia de regresar a un Oxxo y también a ver cuáles son las otras comidas rápidas que hay ahí, si valen la pena, si no valen la pena. Incluso en ese entonces solo comíamos los hot dogs que vienen siendo los vikingos. Pero en ese entonces yo no me acuerdo qué se llamaban vikingos, o sea, creo que nunca llegué a ver o a prestar mucha atención qué se llamaban vikingos. Nada más nosotras llamábamos eso de hot dog y pues ya. Pero ustedes me enseñaron que los hot dogs de Oxxo son los vikingos y de hecho hoy llegué ahí al Oxxo y estaba el cartel de vikingos, o sea, falta de atención. Entonces, vamos a empezar. Creo que voy a empezar a calentar la pizza y mientras tanto vamos probando algo que no necesite calentar. Bueno, la pizza entonces es de pepperoni. Esta marca, no sé cómo se dice, food, food, es una marca que encontró de muchas cosas. Incluso compré un jamón que es de la misma marca en el súper, siempre hay. Y aquí hay dos tipos de instrucciones. Puedes calentarla en la sartén o en el microondas. Creo que vamos a hacerlo en la sartén porque vas a ver más rica, ¿no? Esta viene con dos piezas, o sea, dos pizzas. Y vamos a abrirla a ver qué tal se ve. Ya veo desde afuera que, o sea, el pepperoni aquí ya no está. O sea, está como que más abajo. Y creo que el relleno va a estar pegadito porque, mira, pegadito en el plástico. Pero vamos a ver. Ojalá que la abre fácil sí funcione porque con el paquete de jamón me costó muchísimo abrirlo. Uh, casi. Ya huele a pepperoni, pero sí el relleno está pegado en el clásico. Uh, no, todo es muy clásico. O sea, literal, todo se arregla. Bueno, entonces, la primera viene con cinco pepperonis. Así se ve más o menos arreglada a mi manera porque yo saqué la cosa que estaba pegada ahí. Y creo que tiene mucha salsa, más salsa de lo que yo me esperaba para una pizza así ya lista, ¿no? Voy a poner esta en la sartén y vamos a ver la de abajo. Y mira qué interesante. Yo pensé que iba a estar pegado todo el relleno la de abajo porque, bueno, en el plástico estaba, ¿no? Pero la de abajo trae como un papel. Entonces, el relleno no está pegado. Aunque está como que todo aquí juntito. También hay cinco, o sea, igual, solo que un poco mejor. Porque trae el papelito. Bueno, esa la voy a guardar y pronto probamos la otra. Pizza en el sartén. Ya regreso. La pizza ya se calentó. Así se ve con el quesito derritido. Y sí, está bien calentito. Y sí se ve, se nota mucha salsa. No esperaba. Y bueno, como no hay cortes ni nada. De hecho, en Brasil hay una pizza así que es chiquita y sin cortes. Pero vamos a cortarla. Tenemos una rebanada. La masa no parece súper cocida. No sé si alcanzan a ver. Pero parece como que está medio cruda, medio como que soft adentro. Pero no sé si es por la salsa o porque de verdad no se, no se cocinó bien. Como el peperón es solo uno, no es el sabor más presente. El sabor que yo siento más aquí es de la salsa 100%. Y ok, es como una botanita, algo así. No es que, ay, tengo súper ganas de pizza, entonces esta es la mejor. No, pero está aceptable. O sea, yo creo que está un poquito cara para lo que es. Pero si la calientas en el sartén, creo que está bien. Pero en el microondas creo que ya no va a saber tan rico porque con el sartén se queda como que crujiente. Bueno, vamos a probar algo frío. Tenemos este pan, por ejemplo, que es frío. No hay que calentarlo, entonces vamos por él. Se supone que aquí hay jamón de pavo, imitación queso chihuahua. Yo no sé ni qué es el queso chihuahua. Lechuga, salami, peperoni y aderezo con mezcla de hierbas aromáticas en pan sub con perejil. Ok, con perejil. Aquí está, pero me imagino que sea perejil. Bueno, es un buen de cosa. A ver. Sí es un pan bastante grande, bastante grande. Pero lo que no me gusta es que, miren, la lechuga ya está como que viejita. Se nota, ¿no? Entonces eso ya no me gusta mucho. Pero huele bien y aparte es un buen de cosas. Miren, la lechuga ya está bien viejita. Creo que la voy a quitar porque ya no está, ¿verdad? Entonces la voy a quitar y lo comemos sin lechuga. Miren, una lechuga bien, bien, bien chiquita, pero también ya bien viejita. Y el aderezo, o sea, casi ni si ve. Es bien, bien así. Como que, uh. Ahora, a la mitad. Así se ve. Un buen de jamón, me parece. Y a probarlo. Sí está rico, tiene un buen sazón. Siento que es jamón demasiado, pero está rico, sabe bien, me gustó. No me esperaba que fuera rico, me esperaba que fuera más o menos. Pero no, me gustó. Y el que sigue entonces es este pan, que es un croissant. No sé cómo decirlo en español. Pero está hecho con jamón de pavo, imitación, queso chihuahua, y aderezo de mayonesa en pan croissant. O sea, creo que es bien parecido con el anterior, ¿no? Pero hay menos cosas. Y el pan está diferente. A ver qué tal sabe. Bueno, así se ve el pan. Como que se está cayendo un poquito. Se está deshaciendo. Pero bueno, a ver si está rico. Es mucho pan y el relleno así más abajo. Y no siento bien como un croissant, ¿eh? Aunque tenga ingredientes muy parecidos al otro, sabe muy distinto. Muchísimo distinto. Y creo que me gustó más este. Está más liviano. El otro sí sabe rico, pero como que muy fuerte. Muchos sabores al mismo tiempo. Y bueno, vamos con el vikingo. Mi vikingo se volteó en el camino. Entonces, bueno, hay ahí todo mi ketchup aquí. Pero bueno, pasa uno, ¿no? Vamos a calentarlo tantito y a ver qué tal. Bueno, nuestro vikingo ya está. También calenté en el sartén, entonces está como que más crujiente que lo que se espera. Pero no pasa nada. Así se ve a la mitad. Normal, ¿no? Una salchicha y un pan. No, este no lo puedo comer. Qué raro. ¿Por qué me acuerdo de comer mucho? No sé si cambiaron la salchicha. Vean, es bien, bien roja. Pero sabe... Ay, no sé explicarles. Sabe medio dulce y medio ahumado a la vez. Perdón, de verdad no me gustó para nada. O sea, este no lo podría seguir comiendo. Perdón si a alguien les encanta esta salchicha. Creo que a mucha gente, ¿no? La salchicha dulce con ahumado. Y aparte pica un poco en la garganta. Pero, ¡ay no! Estoy segurísima que es otra salchicha que está diferente a la que yo comí en mi otro viaje. Porque me gustaba. O sea, me gustaba esta presentación de vikingo. Pero creo que tal vez, tal vez hay salchichas diferentes, ¿no? Dime en los comentarios, por favor. Porque qué raro. Eso no lo esperaba. Bueno, yo estoy súper llena. Todavía faltan cuatro cositas para comer. Y una de ellas dulce. Pero, ¡ay no puedo! Creo que mañana seguiré comiendo. Para ustedes va a ser como dos segundos. Para mí va a ser muchas horas. Y ya regreso probando lo que falta. Quería mucho terminar este video de otra manera. Pero desafortunadamente no va a ser posible. Para ustedes hace segundos. Pero para mí hace unos días que empezamos a probar las comidas rápidas del Oxxo y del Seven. Y bueno, creo que esperé demasiado tiempo, días demasiado, para grabarlos. Y pasó algo que, bueno, no me dejará probar las últimas cositas que faltan. Quería mucho. Quería mucho. Pero bueno, ni modo. Yo incluso pensé en ni subir este video. O sea, borrar lo que ya había grabado y no hacer nada. Pero, o sea, no hace sentido, ¿sabe? Ya lo grabé. Ya probé algunas cosas. Entonces, así es la vida. Ni siempre logramos hacer lo que queremos. Espero les haya gustado este video. Dime en los comentarios cuál es de estas comidas más te gusta. A mí lo que más me gustó fue el cuernito este que tenía jamón. Sí fue lo que a mí me pareció más. Pero, a ver, o sea, logres comer comida más rica en puestitos callejeros que en el Oxxo y en el Seven. Pagando menos o más o menos la misma cosa. Entonces, ¿será que vale la pena? Tú dime. Espero les haya gustado este video. Voy a dejar otros en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Y te veo en uno de estos. Adiós, hermanito. Besos.